8 y 57 de la mañana, seguimos en desayunos informales, vamos a darle paso a la próxima entrevista. Estuvimos hablando de esto la semana pasada porque el diputado del Partido Colorado, Gustavo Subía, viene promoviendo un proyecto de ley que en realidad presentó en el año 2020 de convertir la Fiscalía General de la Nación en un triunvirato. Es una idea que al principio parecía no reunir demasiados apoyos, pero en los últimos días a partir de una nota del diario El Observador quedaba cuenta de que ya no contaba con la oposición del presidente Luis Lacalle Pou, parece que el proyecto viene ganando terreno. Estuvimos conversando con el diputado Gustavo Subía, con el impulsor de la iniciativa la semana pasada, ahora vamos a estar conversando con el presidente de la Asociación de Fiscales, William Rosa, para ver qué le parece esta iniciativa. Bienvenido Rosa, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Este es un proyecto de subía que refiere estrictamente a eso, al cambio en el funcionamiento de la cúspide de fiscalía, pero claro, en su fundamentación se entran en un montón de asuntos más que vale la pena ir desgranando. Pero empecemos por lo primero, ¿qué posición tienen ustedes como Asociación de Fiscales respecto a ese cambio, mover o sacar la figura de un fiscal general de la Nación único y convertirlo en un triunvirato? Bien, al principio nosotros teníamos una postura de no intervención respecto a este asunto. Entendemos que la fiscalía tiene tantos problemas en donde focalizar que mediar desde el gremio en esta discusión que entendíamos no es de mucho asidero, no tenía sentido, entonces decidimos nunca focalizar en eso. Ahora bien, cuando escuchamos últimamente y sobre todo en esta mesa determinadas exposiciones respecto a este debate y los argumentos que se dan respecto a este debate, entendemos, tenemos la necesidad de salir a decir nuestra postura al respecto. Sobre todo en lo que hay en cuanto a la partidización de la fiscalía, no ya la politización, es un organismo político la fiscalía, eso nadie lo va a negar, pero ahora el contenido partidizado que se da desde la discusión con frases como que habrían mayores posibilidades para un intercambio de figuritas dentro de la fiscalía, nos parece que no es adecuado, no es adecuado que el debate en torno a la fiscalía se dé con esos argumentos porque la fiscalía debe ser un organismo aséptico, descontaminado de cualquier intervención de política partidaria porque esa es la garantía para los ciudadanos de que el Ministerio Público va a funcionar en la forma que está expresamente previsto en la Constitución. Recordemos, para quienes no vieron la entrevista de la semana pasada, la figura del fiscal general de la Nación requiere mayorías especiales en el Parlamento para ser electo, de hecho parecería en este momento que no hay una definición clara porque no se reúnen los acuerdos políticos para definir un nuevo fiscal de corte, su vía entiende que poner tres figuras o tres integrantes en un triunvirato podría destrabar eso porque se podría lograr algún tipo de consenso donde una parte se lleve dos, otra parte se lleve una. ¿Cuáles son los perjuicios que ustedes entienden que eso podría generar? Bueno, la mirada de política partidaria en una institución como la fiscalía es totalmente perniciosa para un sistema, para un Estado de Derecho, es totalmente perniciosa. Cuando la política partidaria entra a jugar en organismos, ¿lo vemos? Creo que si queremos ver esto con claridad podemos ver en el contexto regional cómo se está dando esta discusión, la judicialización permanente que existe de la política y la idea de generar en el Ministerio Público un centro de poder controlado, disminuido según el antojo del sistema político de turno, es decir, la fiscalía hace mal esto porque no están en la cabeza de la fiscalía los representantes que yo desde mi punto de vista político entiendo que debieran estar. Entonces, agregarle a esto que ya es un contexto regional y que ni siquiera en ese contexto regional existe la posibilidad de un triunvirato, una situación como la que explican quienes promueven esta iniciativa en nuestro país es sumamente pernicioso. Lo más sorprendente y la pregunta que realmente corresponde hacernos es cómo el sistema político uruguayo no logra consensuar en una persona en quien decirle, usted tiene la responsabilidad de estar al frente de esta institución tan importante. ¿Cómo es posible que no logren conseguir 10 currículums de fiscales en carrera y decir, esta persona reúne las características para ello? Sacando de lado toda cuestión político-partidaria, sino pensando en términos de Estado, de institucionalidad, de la necesidad de tener un Ministerio Público fuerte para llevar adelante el cometido que la ley le dio. El razonamiento de Subía es justamente, creo que tiene que ver con eso, él dice, bueno, si inseremos este tema acá se lo decide en forma partidaria o político con influencia partidaria, entonces si hay 3 lo podemos diluir un poco. Ese es el razonamiento que él hace, digamos, y por eso es que según siguiendo su razonamiento no eligen uno de esos 10 con currículum brillante y que no se sabe de qué partido son porque no les da garantía de lo que quieren, que es alguien más partidario justamente. Ese es el razonamiento de él. Bueno, es terrible, es terrible. Claro, pero lo plantea como un sinceramiento. Claro, pero eso nos merecería una crítica, o sea, merecería la crítica a todos quienes integran al sistema político de que funcionen con ese razonamiento tan cortoplacista. ¿Pero lo compartís ese razonamiento? ¿El razonamiento es que no se está encontrando una persona porque todos le buscan el sesgo partidario? Entiendo que no, entiendo que no, entiendo, quiero creer que no es así y me parece que habla muy mal del sistema político si llegase a ser verdad el razonamiento que hace el doctor Subía en esta mesa. Bueno, yo lo estoy interpretando a mi manera, no quiero poner tampoco en palabras de Subía que no fueron exactamente estas. Pero creo que iba por ese lado. Yo lo entiendo así un poco y bueno, y pregunto si no hay algo de eso en la realidad, digamos. Lo cual está muy mal, hay que decirlo sinceramente, está muy mal. La Fiscalía es un organismo que no puede estar teñido de ninguna intencionalidad o sesgo político partidario, está mal. Subía se apoya en esta crítica en haber identificado o tener sospechas de eventuales situaciones que la Fiscalía dejó de investigar de oficio o por motus propio porque justamente podrían existir algunos intereses políticos que hayan abortado de alguna manera algunas de las investigaciones. ¿Usted coincide que Fiscalía ha dejado por el camino investigaciones que necesariamente se deberían haber llevado a cabo? Eso es una falsedad absoluta. Es una falsedad absoluta que sin generar suspicacia, sin decir concretamente a qué hechos uno refiere y a qué elementos, porque referir a hechos también en términos generales tampoco es algo acorde, sino específicamente en qué pruebas o evidencias se sustenta una afirmación que se hace, es simplemente mediar en un debate con una intencionalidad y un sesgo de acarrear agua para el molino que uno propone. Y eso no está bien, no está bien porque hay... O sea, desmiente que existen esas situaciones dentro de Fiscalía, que eso no se dio. No se da en el sentido de decir, la Fiscalía dejó de investigar esto de forma intencional. Ahora bien, si me dicen, la Fiscalía después de investigar no logró las evidencias, nos pasa todos los días. Todos los días nos pasa eso. No podemos, a ese no lograr las evidencias para imputar, no podemos llamarle algo intencional. Eso no es honesto decir eso. Y si se tienen pruebas de que eso ocurre así, hay que presentar las denuncias concretas en cada uno de los casos. La suspicacia nunca es buena para un sistema democrático. O sea, la pregunta que usted hacía me lleva a qué respuestas se dan ustedes a que se esté viviendo este momento, esta imposibilidad del sistema político de terminar eligiendo una figura. El razonamiento, parte del razonamiento de su vida venía por el lado de, atravesamos un proceso donde la Fiscalía, a partir del cambio en el Código de Proceso Penal, adquirió otro lugar en el debate público y que además venía encabezada por una figura que fue muy fuerte y el diagnóstico de su vida es, esto partió a los fiscales, generó dos líneas, él lo dice explícitamente, ¿no? Los pro-días, los anti-días y entonces eso genera también estos lodos, ¿no? La imposibilidad del sistema político de terminar dirimiendo qué figuras elegir en ese marco de, según su vida, división. ¿Qué análisis hace usted sobre eso? La simple respuesta es que no puede estar la dinámica de un razonamiento en cuanto a una institución en una interna de pro o anti, una persona que ya no es parte de la institución y que además ese diagnóstico es un diagnóstico antojadizo de parte de alguien que vivió en la interna de la Fiscalía y tal vez haya tenido determinada interna confrontación con esa persona que integraba la jerarquía. Pero claro, nosotros hemos tenido también un conflicto importantísimo con Díaz con lo que refiere a la instrumentación del Código de Proceso Penal a la interna de la Fiscalía y no por ello vamos a seguir permanentemente instalando un debate en torno a personas. Acá hay que trascender a las personas, hay que trascender a Díaz, a su vida y a cualquiera que esté como nombre vinculado a la institución y pensar realmente qué Fiscalía queremos. Y realmente yo creo que la Fiscalía que quiere la gente es una Fiscalía que sea eficiente en la tarea que tiene que desempeñar que es la persecución penal, que es lograr que las personas que cometen delitos no se salgan con la suya, no salgan impunes de esa comisión de delitos. Eso es lo que le interesa realmente a la gente y para eso la Fiscalía necesita más recursos. Y me sorprende que algunas personas que están tan preocupadas por la dinámica de la Fiscalía no se preocupen en eso, en dotar de los recursos suficientes, en proponer dotar de los recursos suficientes a la Fiscalía para que sea eficiente, que es lo que le interesa a la gente. Está claro que el tema presupuestal es un argumento de peso, pero ¿usted cree que a la interna de la Fiscalía es necesario realizar alguna modificación para mejorar su funcionamiento o no? En cuanto a la dinámica de trabajo o a su estructura. Sí, y lo hemos propuesto. La forma en que está pensada la Fiscalía organizada es de una forma en que se llevaban adelante el trabajo en el código anterior, que era totalmente diferente a esta responsabilidad que tiene la Fiscalía hoy. Ahora esto merece un debate aparte, un debate serio y no en una rendición de cuentas. Por decirlo rápidamente, en etapa de rendición de cuentas uno no puede pensar cuál es la mejor estructura que tiene que tener la Fiscalía. Le saca calidad al debate porque no permite dialogar seriamente y escuchar a quienes entienden sobre el asunto de la manera en que tiene que funcionar la Fiscalía. Y de los recursos no se habla. La parte... Perdón, es un breve cambio de tema. Dale. Que es la parte en la cual su guía, pero no solo su guía, propone que los casos se asignen de forma aleatoria en vez de discrecional por el fiscal de corte. ¿Eso les parece bien, mal, lo ven positivo o negativo? Los casos no se asignan de forma discrecional por parte del fiscal de corte. Los casos se asignan, por ejemplo, el Montevideo, según el lugar en donde se haya cometido el delito y según la Fiscalía que esté de turno asignada a esa zona en la que se cometió el delito. Ahora bien, existen algunos hechos en que la asignación es discrecional porque la Fiscalía alega tal fiscalía tiene mucha carga de trabajo, le voy a asignar a otra. Existe. ¿Eso necesita corregirse? Necesita corregirse. Ahora, por 3, 4, 5 casos puntuales, no podemos cambiar un sistema que tiene al mes 28.000 denuncias que ingresan al sistema de la Fiscalía. Pensar en que eso se hace de forma aleatoria, como se propone, sin la intervención humana, o sea que debería ingresar directamente a una Fiscalía esos casos, es saturar el sistema de cada una de las Fiscalías que intervienen y de esa forma no se puede, sin depuración, sin priorización, sin saber qué caso es más importante que otro, porque los casos son más importantes que otros, según tengan la posibilidad de resolverse o no. Esa saturación del sistema lo que genera es que la Fiscalía no sea eficiente en lo que tiene que hacer. Lo que genera es impunidad. Eso es un diagnóstico claro y lo tiene que tener en cuenta la gente y lo tiene que tener en cuenta quienes deciden sobre esto. Para aclarar... ¿Mantendría esa posibilidad de que algunos casos sean asignados en forma directa por el Fiscal de Corte? No, yo creo que todos los casos tienen que saberse de forma predeterminada a qué Fiscalía se asignan. Y si existe un caso o algunos casos que por la complejidad o la eventualidad no pueden ser asignados por ese sistema o no sería adecuado que sean asignados por ese sistema, debe estar por resolución fundada de forma de que se conozcan los motivos por qué la Fiscalía no asigna a la Fiscalía General, no asigna a la Fiscalía determinada que correspondería. ¿Eso ocurrió hoy? Eso no está tan claro. Y eso es lo que necesita la ley. Lo que necesita es obligar a la Fiscalía a sistematizar de forma adecuada. Pero no puede la ley establecer un mecanismo de esta forma que lo que va a generar es la saturación de la Fiscalía. Ahí está. Esa es una duda que me queda. Hoy en día hay un sistema que depura, asigna en base a determinados criterios y hay un margen de algunos criterios que sí son... De algunos casos que son dados de manera arbitraria, como usted mismo lo reconocía. La propuesta de subida es que esa depuración ya no exista. Aleatoriamente se reasigne todo porque la depuración implica el archivo de algunas denuncias que no tienen una investigación penal, ¿no? Eso tiene que seguir existiendo. Pensemos, 28.000 denuncias. De esas 28.000 denuncias, seguramente, porque lo sabemos y al principio del código no existía esta depuración tan aceitada. Nosotros recibíamos, tuve un caso en el que cuando estaban las piedras en que intervine porque una persona le robaron la cédula en un boliche, en un local bailable, no sabía, no tenía ningún elemento para aportar, pero tenía necesariamente que hacer la denuncia para obtener un nuevo documento. Fue, hizo la denuncia, eso ingresó a la Fiscalía y en determinado momento, entre una rapiña, un homicidio, yo estaba viendo un hurto de cédula. No puede, eso tiene que tener una depuración previa para que lo que llegue a la bandeja de casos de los fiscales sea aquello que tenga realmente la posibilidad de trabajarse, de que el fiscal dice acá, yo voy a trabajar en esto y voy a lograr tal vez imputar a una persona por la comisión de este delito. Es algo tan sencillo de entender que no comprendemos cómo las lógicas discursivas después se van perdiendo en estas ideas que no, esto se propuso de la noche a la mañana en una comisión que estudia una rendición de cuentas, o sea, asignación de recursos dentro del Estado. Esto no tiene nada de rendición de cuentas, no tiene nada de presupuesto. ¿Por qué sentís que a nadie le importa el trabajo de los fiscales? Así lo has dicho públicamente. Porque la realidad, si desde el 2017, desde que se instauró el código, venimos peleando continuamente para que denunciaran la sobrecarga de trabajo, para propugnar por mayores recursos y por soluciones, y esto en dos legislaturas con un signo, podríamos decir, político totalmente diferente, no se ha logrado esa comprensión ni la asignación de recursos necesarios, es porque evidentemente nos parece a nosotros que el sistema político no le interesa tanto el trabajo de los fiscales. Y más cuando vemos que las propuestas no vienen por la asignación de recursos, sino por cambiar totalmente la lógica de la dinámica de trabajo de la fiscalía, empeorándola. Nosotros habíamos conversado aquí en el programa hace cuestión de dos meses, tres meses, cuando estaba empezándose la discusión a propósito de la rendición de cuentas. Ahí lo que marcaba es que para ustedes la prioridad presupuestal venía por el lado de recursos, sobre todo para las fiscalías del interior y las fiscalías de turno único. ¿Lograron algún avance en ese sentido en la discusión en diputados? La fiscalía propuso, y nosotros nos sumamos a esa propuesta, porque cuando la fiscalía propone cosas que son adecuadas, obviamente nos tenemos que subir a eso, la creación de 15 fiscalías para el interior. De esas 15 fiscalías se crearon 5. O sea que hay 10 fiscalías que el sistema político entendió que no era necesario crear cuando es algo urgente. Entonces, y de esas 5 fiscalías que se crearon, 3 se tenían que crear obligatoriamente porque son las fiscalías de género que si se crean juzgados se tienen que crear fiscalía, si no sería el acabóceme para la institución. Entonces, la realidad es difícil entender cómo el sistema político que le exige tanto a la fiscalía y está muy bien, no piensa también que esa exigencia tiene que tener como contrapartida la asignación de los recursos necesarios. Porque si no, después la respuesta que se da desde los fiscales es esta, no tenemos recursos y parece que no interesa a nadie. La verdad, es esa sensación que nos queda. Me dijo hoy que la fiscalía lo que debería hacer es un organismo, una institución que se asegurara que los delitos no creen impunes, ¿no? Sí. Hoy no pueden cumplir con ese rol. Y bueno... Hoy el Uruguay tiene un sistema en el cual, siguiendo el razonamiento, una gran parte que medirá cuánto de los delitos van a quedar impunes porque la fiscalía no está en condiciones. Sí. Pensemos en casos en delitos sexuales. La demora que existe en las pericias, las dificultades que existen a la hora de llevar adelante los casos de delitos sexuales. Y después, cuando la fiscalía no logra la evidencia suficiente para lograr la responsabilización de una persona que sí cometió un delito y tiene o que pedir un sobreseguimiento o tiene que archivar o va a juicio y pierde, eso es impunidad. Es impunidad que se da en el sistema y esa impunidad es frustración en los funcionarios de la fiscalía. Me lo han dicho infinitamente. Es más, en cada una... Las víctimas ni te cuento, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es que la frustración de la fiscalía pasa fundamentalmente por eso, por la empatía que se logra con la víctima y la imposibilidad de darle respuesta a ese daño que ocurrió. Ese daño que muchas veces afecta a la vida de las víctimas, ya sea de delitos sexuales, de homicidios, de una rapiña. O sea, es importante poner el foco en las víctimas y en la respuesta que la fiscalía tiene que dar a eso. Doctor William Rosa, presidente de la Asociación de Fiscales, muchas gracias por estos minutos y seguiremos conversando. Muchas gracias a ustedes. Gracias.